Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante, tanto para cuidar nuestras plantas como para cuidarnos a nosotros mismos. Las almendras. Aquí tenéis almendras, aquí tenéis avellanas, aquí tenéis pistachos, aquí tenéis nueces. Un alimento imprescindible para macapetas. Es un alimento que lo consumo diariamente, unas veces unas más cosas más, otras. También pipas, o sea, distintos frutos secos. Los consumo diariamente. Es un complemento, ya digo, ideal para nuestro organismo. Va bien para muchas cosas, o sea, daros cuenta que son proteínas naturales. No necesitas carne para tomar proteínas, por decirlo de alguna manera. Son ricas en potasio, en fórforo, en zinc, en hierro. O sea, tienen un montón de elementos que nos son beneficiosos a muchísimos niveles a nosotros y a nuestras plantas. También hay que saber cómo utilizarlos. Evidentemente, las almendras generalmente no las comemos, pero las cáscaras, como se viene haciendo desde, bueno, desde tiempos inmemoriales en los lugares donde se producen, pues los agricultores desde siempre, pues las han aprovechado para abonar sus campos, por decirlo de alguna manera. Todos estos nutrientes que os he dicho, pues están en las cáscaras y evidentemente al echarlos en los terrenos, en los campos, en las macetas, para nuestras plantas, vamos a abonar nuestras plantas y es un abono excepcional por muchos asuntos. Ya os digo, para nosotros va bien para un montón de historias. Por ejemplo, a nivel del colesterol, pues un eliminador del colesterol, por decirlo de alguna manera. Va bien por eso, para decirme el sistema circulatorio, para los huesos, para el pelo. O sea, es un complemento ideal a muchos niveles, pero ya os digo, para nuestras plantas sucede exactamente lo mismo. Y hay que tener en cuenta que todos estos temas hay que conocerlos un poco, daros cuenta de las cáscaras. Aquí las voy echando, pues conforme las voy pelando y se pueden, eso, extender. Si tenéis, por ejemplo, un jardín, las macetas, por encima les podéis ir echando estas cáscaras y por encima, tal cual, os van a beneficiar por muchos factores. Por ejemplo, las cáscaras así, pues está una capa alrededor de vuestra prima, por ejemplo, va a hacer que los caracoles y las babosas no se acerquen porque no van a poder, digamos, circular por encima de las cáscaras espiscadas, por decirlo de alguna manera, como os comenté por ahí en algún vídeo en el que os dije otro, digamos, sistema parecido y más o menos de eficaz, por decirlo de alguna manera. O sea, además es una cubierta que va a evitar que eso haya más evaporación, cuida, digamos, la humedad, por decirlo de alguna manera y que la tierra de debajo, los nutrientes que pueda tener por encima, eso, el aire, sabéis que de que se reseca se va llevando el polvito, siempre va lavando un poco la tierra, el aire por encima, o sea, también lo evita. Pero ya os digo, la podéis revolver en vuestra tierra, en vuestra maceta, en vuestro cultivo, tal cual, se va a ir descomponiendo poco a poco, pero la podéis moler para eso, acelerar un poquito más ese proceso de asimilación, daros cuenta que los productos orgánicos se tienen que ir descomponiendo y las plantas según se van descomponiendo, pues eso, se van aprovechando de ellos, los van asimilando, van comiendo de ellos. Evidentemente, todas estas cáscaras, si las compostáis, tan fácil como en cualquier lugar de recipiente, bote, incluso un barranco en el suelo, si tenéis un jardín y demás, podéis tener un barranquito en el suelo, aposta para eso, para hacer vuestros compostajes con los restos de hojas, los restos de cáscaras, un poquito ostiercos, los vais removiendo, se va compostando, se va descomponiendo y eso mismo es un compost excepcional. Le añadís una poca tierra, eso, de monte, de cualquier zona y un poquito de arena de río, por ejemplo, y es que eso, un poquito más de lo que es algún nutriente, por ejemplo, como os estoy diciendo, restos de plantas y demás, y es que con eso criáis una planta excepcional. Ya digo, luego, a nivel de hervir las cáscaras, pues sabéis que siempre os digo que hirviendo, digamos, cualquier producto, eso, agrícola, por decirlo de alguna manera, el agua normalmente descompone, no todos los elementos igual, pero la mayoría se disuelven en el agua. Por ejemplo, el azufre es muy difícil de disolver en el agua. Bueno, el azufre tal cual no se disuelve en agua, o sea, el azufre puro. Luego hay compuestos y, por ejemplo, de plantas y demás que sí que quizá hay una parte que se puede disolver en el agua y extraer, pero ya os digo que con estas infusiones las podéis regar también vuestras plantas, os van a, digamos, a asimilar los nutrientes que extraiga, digamos, la cocción mucho antes las plantas. Y ya os digo, todas estas cáscaras ya cocidas las podéis utilizar en el compostaje porque ya hervidas van a incluso a, digamos, a podrirse, a descomponerse antes. Incluso las cáscaras en infusión o molidas haciendo una pasta y demás, o sea, y cocidas, para el pelo van excepcional. O sea, para mantener el estado del pelo es un nutriente que si lo utilizáis, o sea, vais a ver que vuestro pelo tiene más salud, más fuerza y eso se va reconstituyendo, por decirlo de alguna manera. Ya os digo que las almendras tienen muchos usos y las cáscaras de almendras, aunque no tienen todos tantos nutrientes como la almendra en sí, sí que eso se puede utilizar. Ya os digo, si la compostáis con un poquito de, conforme os he dicho, y un poquito de arena de río, tierra de monte y demás, o sea, de cualquier jardín, de cualquier campo, una poquita tierra, con eso, creáis un compost excepcional para vuestras primas, por ejemplo. Ya os digo que esto es unos apuntillos del mundo que encierra, porque daros cuenta que incluso ahora, pues la fiebre esta de las estufas de peles y de cáscaras de almendras se utiliza, o sea, es un producto que apenas sí se ha utilizado, ya os digo, salvo por los agricultores que lo tenían a mano y demás, y los cuatro truquillos de cuatro agricultores de esos caseros, por ejemplo, como Macapeta, pues en realidad todas estas fiebre que hay ahora del consumo de la cáscara de almendras, pues evidentemente en primer lugar ha hecho que suban los precios. Bueno, en realidad han subido todos, pero ya os digo, incluso Macapeta ya se está replanteando, bueno, pues me está dando lástima, pero quizá incluso le pegue eso, ya el hachazo a la prima de leña, porque cada vez se está complicando esto de ir a recoger leña al campo y demás, se está complicando cada vez más las historias de forestales y demás, en fin, además hay algunos focos por ahí en algún sitio que le temo, porque alguna vez quizá no te das cuenta y puedes traer leña que traiga termitas a casa y demás, en fin, que quizá incluso, no lo sé si el año que viene, pues eso, cambie la estufa esta de leña, aunque eso, la quiero mucho a la prima, pero se está complicando la cosa y quizá, pues eso, lo más este es la estufa de peles, por decirlo de alguna manera, peles, cáscaras y demás. Y bueno, también contaros un poco que seguramente el fin de semana que viene subamos la primera maqueta, ese hilo que nos une del álbum que hemos creado Macapeta y el Primo, eso, el Macapeta música, Macapeta guitarra, los bichos del barrio, bueno, el nombre del grupo está por definir. Nos dijimos los bichos del barrio al principio, bueno, aprovechando un poco eso, el aire del bicho y el barrio, que son dos cantantes, por decirlo de alguna manera, españoles, además que es música que nos agrada a Macapeta y al Primo. Ya os digo, el fin de semana que viene, pues subiremos ya el primer videoclip con nuestras maquetas oficiales, nuestro álbum creado ya os digo, en BandLab. Y como os digo, siempre muchachos, pues yo creo que ya hemos hecho un ratillo, eso, que las almendras tienen un montón de uso, que las cáscaras igualmente se pueden aprovechar y eso, pues que somos uno y que soy otro tú.